Quiero detenerme ahora en dos aspectos de lo que va a ser nuestra política, muy propia del Partido Popular, de apoyo a la familia. Por una parte, seguiremos aplicando la estrategia específica que ya existe en esta materia, dotada con 288 medidas de acción y casi 2.700 millones de euros. Y por otro lado, vamos a aprobar una medida muy importante, encaminada a favorecer la conciliación laboral y familiar que quiero anunciar ahora. Se trata, señorías, de una nueva deducción en el impuesto de la renta para ayudar a los padres y madres trabajadoras a sufragar parte del gasto de cotización de la Seguridad Social por la contratación de un cuidador para sus hijos de hasta tres años. Estas personas, señorías, podrán deducir el 20% de la cotización a la Seguridad Social del Cuidador, hasta un máximo de 400 euros por familia, siempre que lo hayan accedido, obviamente, a una escuela infantil financiada con fondos públicos. Es una iniciativa, señorías, con la que ofrecemos, no palabras, sino un respaldo real a las familias madrileñas que es la base sobre la que se construye nuestra sociedad y una institución a la que siempre vamos a apoyar. Gracias.